de regreso en Noti Vida. Gracias por mantener la sintonía y de inmediato damos la bienvenida a nuestra compañera Patricia Palacio, que como siempre nos trae un resumen bastante acabado de lo sucedido en las diócesis en nuestra sección Conexión Interior. Adelante. Bendiciones, gracias chicas. Un saludo para todos nuestros televidentes. Ahora comparto con ustedes algunas informaciones sobre las diócesis de nuestro país. Iniciamos en Barahona con buenas noticias, ya que Luis Medina Trinidad, coordinador de la Pastoral Juvenil en la diócesis de Barahona, fue galardonado en el renglón Desarrollo Fronterizo del Premio Nacional Voluntariado Solidario 2021, que entrega el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo junto al programa Súperate, con el objetivo de resaltar a los jóvenes líderes que realizan una labor altruista en diferentes provincias del país. Luis Medina, al recibir el premio, dijo sentirse sumamente feliz por el reconocimiento como Premio Nacional Voluntariado Solidario 2021, representando su provincia natal, Bauruco, y a la diócesis de Barahona. Luis tiene más de 10 años como catequista de Sacramento del Bautismo y aporta en el acompañamiento de niños y jóvenes de toda la diócesis y su zona pastoral. Nos movemos a Baní, donde Monseñor Víctor Masalles Pérez, obispo de dicha diócesis, consideró que mientras el gobierno quiera un código penal que complazca a todo el mundo y a todas las agendas, la pieza seguirá en el limbo. El obispo señaló que en esta legislatura todo iba bien hasta que se introdujeron elementos a la fuerza que provocaron su rechazo. Mientras el gobierno quiera un código que complazca a todo el mundo y a todas las agendas, el mismo seguirá en el limbo. En esta legislatura todo iba bien hasta que se introdujeron elementos a la fuerza que provocaron su rechazo. No bajen líneas y habrá código penal, expresó el obispo a través de su cuenta de Twitter. Nos movemos a la diócesis de la Alta Gracia, donde nuestros obispos continúan expresándose de manera contundente ante las situaciones sociopolíticas de nuestro país. Digo esto porque Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de Nuestra Señora de la Alta Gracia, dijo que la misión es enfrentar y extirpar de raíz la corrupción. Monseñor Castro reconoció que el azote de la corrupción es el hecho social más grave que tenemos hoy. No conoce diferencias entre la legitimidad de lo sociopolítico y lo económico. Simplemente es calamidad que corroe todos los estratos. La misión es enfrentarla y extirparla de raíz. El obispo de la Alta Gracia hizo estas declaraciones a través de una publicación en su cuenta de Twitter. Nos quedamos ahí mismo en la diócesis de la Alta Gracia, ya que el Museo de la Alta Gracia fue renombrado como Museo de la Alta Gracia Alejandro Grullón al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento y en reconocimiento a la labor que desempeñó como gobernador de la Comisión de Seguimiento a los trabajos de remozamiento y mantenimiento de la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Previo al develamiento de una tarja con el nombre del Museo, Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de dicha diócesis, ofreció unas palabras de salutación y reconocimiento a la trayectoria del banquero ya fallecido. A seguidas, el señor Manuel Grullón, presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, ofreció unas palabras de agradecimiento en nombre de la familia. En ellas indicó que se sienten honrados y comprometidos en continuar brindando su apoyo a la preservación de la Basílica de Güey, del Museo de la Alta Gracia y a la proyección de los valores cristianos contenidos en la devoción altagraciana. Gracias por estar junto a nosotros informándose sobre el acontecer de nuestra iglesia. Permanezcan en sintonía, ahora mucho más. Bendiciones. Muchas gracias, Patricia. Vamos ahora con lo acontecido desde el Vaticano. Y en el segmento desde el Vaticano le vamos a presentar el video del Papa del mes de diciembre en honor a los catequistas. Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Esto es un modo de ser y hacen falta buenos catequistas, que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas, que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantos dioses y en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos la gracia a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la Palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz. Y en otra nota, el Papa Francisco celebró su cumpleaños número 85 con niños de familias sin recursos, que aprovecharon para compartir con él una sorpresa muy especial. Veamos de qué se trata. Cientos de familias con pocos recursos llevan a sus hijos a un pediátrico en el Vaticano. El Papa quiso celebrar su 85 cumpleaños con ellos. Los niños hicieron una breve obra de Navidad que luego el Papa comentó. Habíamos visto aquí algunos que hacían un poco de teatro. ¿Habéis visto? Uno que tenía fredo era allí, un otro que tenía fome era allí, y pasaba la gente, y guardaba, y no guardaba. Uno lejaba el jornal, otro andaba en una parte. ¿Quién me puede explicar qué significa esto? El amor es verdad. Siempre hay gente que ha bisogno de nosotros, pero si nosotros no nos guardamos en facha, nunca pedimos más de mis sueños que hay. Como en las mejores fiestas de cumpleaños, los niños llevaron un regalo al Papa. Aunque hubo algunos invitados que no pudieron esperar a que se cortara la tarta. Y a propósito de Navidad, el Vaticano expone espectacular colección de más de 100 pesebres. Veamos. Este año el nacimiento navideño del Vaticano procede del Perú. Sus colores vivos y la ternura de sus personajes han conquistado Roma. Pero no es el único nacimiento de la Plaza de San Pedro. Bajo la famosa colonnata de Bernini, hay una exposición que recoge más de 100 pesebres. La organiza el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. La exposición reúne piezas únicas de 15 países. Proceden de países lejanos como Indonesia, Kazajstán o Venezuela. Cada uno expresa la Navidad con lo mejor de sus culturas y de sus pueblos. Estos 15 países han querido mostrar cómo representan la natividad siguiendo su propia tradición. Son nacimientos de naturaleza diversa, realizados con materiales muy diferentes, muy particulares. Son preciosos. Aquí hay pesebres para todos los gustos. Este ocupa la parte delantera de un autobús. Y este cabe dentro de una cafetera. Los bomberos del Vaticano presentaron un nacimiento dentro de un extintor. Mientras que este es completamente de chocolate negro. Además hay una sección especial dedicada a nacimientos realizados por niños. Cuando preguntan quién los ha hecho y decimos que no todos son de profesionales o artistas, la gente se queda sorprendida, asombrada por la belleza y por el mensaje que consiguen transmitir. Más de 45.000 personas ya han visitado esta exposición que quiere ser también una fuente de esperanza en esta Navidad de nuevo marcada por la pandemia. Queremos que sea un pequeño gesto para ayudar, sostener, acompañar y quizá también reavivar la fe de muchos hermanos y hermanas que ante las dificultades que estamos viviendo ven que vacila su fe. Cada nacimiento tiene su propia historia, pero todos reflejan el mismo espíritu de estas fiestas. Pero además de todo, esta exposición añade más de 100 razones que demuestran que en el Vaticano se celebra la Navidad como en ningún otro lugar del mundo. Y les recordamos que ustedes también son parte de NotiVida. Por esto les invitamos a compartir con nosotros las actividades de su comunidad enviando informaciones al 809-865-1335 o a WhatsApp de este informativo. Y por supuesto también escribiendo a nuestro correo notivida41.com ¿Nos vamos al corte comercial, Traisa? Al regreso les esperamos con más en NotiVida.